Bueno, el reto salud se ha convertido en una de las principales actividades deportivas acá en el país. Estamos con 490 participantes de alrededor de 165 equipos, cada equipo tiene tres participantes. Y bueno, hoy estamos de la segunda válida del reto salud 2014. Estamos muy contentos porque parte de nuestros objetivos, de nuestra misión como empresa es ocuparnos de la salud. Y justamente este tipo de actividades generan salud. Entrenamos para esto, para ganar. Estamos en las competencias nacionales de orientación. Hemos salido a participar en el exterior y creo que esta experiencia fue buena porque está bien fuerte. Los puntos están muy lejos, las cimas de las domas. Para la tercera vez esta estaba más dura que las dos anteriores. Estaba bien duro, estaba bien exigida la competencia. Se ve que hay equipos bien preparados y aquí creo que ganó el mejor. El que más se preparó creo que es el que... O sea, ganó más que todo. Martín Sáenz. ¿Cómo les fue en la válida anterior? En la válida anterior también quedamos primeros, así que por suerte logramos repetir el triunfo. ¿Cómo te pareció el pasador? Hermoso, bien duro, mucho lodo, muchas subidas duras de empujar la bici, de pedalear, de cargar la bici, pero con ese equipazo pudimos lograr. Cometimos un error en un puesto de control, nos metimos mal en un camino, pero regresamos y logramos remontar. Cada vez son más fuertes los equipos, así que cada vez toca dar más duro para poder llegar adelante. Patricio Vergara. ¿Qué categoría, perfecto? Élite, varones. ¿Qué categorías fue la competencia? Es durísima, es durísima. Cuando sabíamos que era aquí en Ungüí, nosotros sabíamos que iba a ser puro subir y bajar, subir y bajar, y subir y bajar. Entonces había que prepararse para que las piernas aguanten, sobre todo las subidas bien empinadas. ¿El sector un poco? La verdad al principio estaba fuerte porque es una empinada, pero me sentí muy optimista, en realidad pusimos todo de nosotros, mucho corazón, para subir especialmente la loma. Sinceramente es un terreno que no todos conocen, inclusive nosotros. El paisaje es sumamente hermoso. En el trekking también fue fuerte porque los dos primeros puntos eran sumamente empinados. Ya no podíamos trotar, subíamos caminando. Pero lo más importante fue culminar y llegar a la cima. Ya a la bajada bajábamos, pero completamente ya corriendo. Por ahí también nos caímos, nos volvimos a levantar. Yo aquí arriba me revolqué igual, pero me volví a levantar. Y lo más importante es terminar, nos sentimos sumamente felices. A pesar que no tuvimos mucho entrenamiento en lo que es ciclismo, nos dimos, o sea, fue un reto para nosotros también, especialmente la parte de ciclismo. Gracias. 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 Gracias.